La asamblea permanente en la entrada de la planta porque hemos agotado ya todos los recursos administrativos y no podemos seguir así, estamos desoídos de todos lados y bueno, entonces tuvimos que tomar esta decisión de venir a hacer una asamblea permanente en la planta para que se respeten nuestros derechos y sobre todo nuestro estatuto que está siendo violado en todo momento. Ya hicimos presentaciones en el ministerio como corresponde para que haya asamblea, esto hace 60 días que venimos así no hemos tenido noticias, así que bueno, hoy estamos acá en la planta de Cargill, en la asamblea permanente para ver si podemos tener noticias del ministerio.